Este es el Pimpón Político de Conoticias de Ecos del Conveima, saludamos al concejal y expresidente del Cabildo Municipal, Flavio William Rosas. Muy buenos días, doctor William Rosas. ¿Y dónde está el liderazgo gremial en el Tolima? Muy buenos días, Juan Pablo. Un saludo especial para ti, para tu mesa de trabajo y desde luego a quienes están viendo y escuchando a esta hora del día. Ahora, análisis profundo y real, coincido totalmente con lo que acaba usted de media hora poder discernir a un tema tan importante. ¿Dónde está el comité de gremios? Un comité de gremios que se dejó liderar la agenda por una postura política de intereses personales y no los intereses generales que traiga consigo los beneficios. Lógicamente, como lo dijo la doctora Laurínez Castro, es inevitable que la política permita a estos gremios y todas esas asociaciones, entidades, representaciones. Pero lo más importante es que no se hayan dejado llevar por una sola tendencia política y lo peor, que no se lideró una agenda conjunta que pudiera traer beneficios como los que hoy no vemos. ¿Usted cree que están listos los gremios económicos del Tolima para interlocutar con el gobierno nuevo de Gustavo Petro? Bueno, aquí hay que hacer una recomposición. Primero, hay que cambiar el chip en el cual saber que esto cambió y esas posturas en las cuales son de liderazgos políticos propios, disfrazados de agremiaciones y de diferentes entes, pues hay que totalmente cambiar. Hay que empezar a liderar una agenda en la cual la nueva administración nacional, estoy diciendo el Ejecutivo, pues pueda interesarse en nuestra región. Y así lo manifestó el doctor Gustavo Petro. Hay que empezar a liderar precisamente en el Tolima y en el Huila. Esperemos que ellos sepan a concentrarse en esta agenda, una agenda que lleve proyectos, que traiga consigo inversión y desde luego veamos de una vez por todas el cambio en una inversión regional. Nosotros, pues yo le veo crítica, aunque han tenido desde luego un desgaste propio de algunas instituciones que se han querido mantener en el comité de gremios, pero es básicamente por la postura política o por el amiguismo. ¿Qué concepto le merece la presidencia de gremios de Vélez Mejía y una posible elección mañana de Efraín Valencia? Bueno, es que en eso hay un intríngulis y hay algo que uno no alcanza a contar, que es más allá, en la cual indiscutiblemente se van a mantener el poder. Y ese poder, pues es no para joder, perdónenme la expresión, es para mejorar las cosas. Esperemos que ellos puedan tener esa intención de trabajar con el gobierno nacional y realizar un cambio de agenda y no dejar ajustarse sus agendas a unos intereses políticos. Ya en lo personal, pues creo que allá como así la situación de Vélez también se dejó llevar, como lo hemos visto, por ejemplo, en el Consejo de Ibagué ellos tienen su representante propio. Yo no puedo usurpar allá esa representación. Y pues estamos esperando que ese concejal que ellos tienen en representación propia, pues lidere estos procesos. Por el momento lo que hacemos es ayudarle al pueblo en general, independientemente de que sea el comité de gremios en unas diferentes asociaciones, de las cuales todo lo que lleva y que traiga con beneficio para la comunidad, bien recibido allá en el Consejo y poderlo liderar. Pero como tiene su representante, así mismo en la Asamblea y en el Congreso de la República, uno dice, bueno, yo no puedo usurpar esa representación que tiene para ellos tan idónea, en la cual pues esperemos que le haya traído beneficio. Creo que usted se refiere al concejal Miguel Bermúdez. ¿Qué le dijo Bermúdez sobre el papel de los gremios Camilo Pateño? E invito al concejal William Rosas a que lo escuchemos. Abro comillas. Todas las entidades que conforman el Comité de Gremios Económicos del Tolima deberían jugar un papel mucho más importante. En este diálogo con Ecos del Conveima, el concejal Miguel Bermúdez también afirmó que debe haber una postura que involucre más crítica, una postura más constructiva en torno a las políticas económicas de nuestro departamento. Camilo, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme este espacio. Sin duda, la unión y el esfuerzo gremial es completamente necesario y además muy importante para el desarrollo social, económico, cultural y empresarial de las regiones. El Comité de Gremios de nuestro departamento históricamente ha sido conformado por personas de muy alto valor moral y ético que no hay duda que han aportado al presente que tenemos hoy en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Sin embargo, creería desde mi punto de vista una opinión muy personal es que todas las entidades que conforman el Comité de Gremios deberían jugar un papel mucho más relevante, un papel mucho más importante, más significativo, un papel mucho más crítico y constructivo de las políticas económicas del departamento y del municipio. El Comité de Gremios debe jugar un rol un poco más de decisión, un poco más de intervención y también de apoyo y de alianza con lo público. Más, creo que los cambios y las formas en que se ha venido manejando y lo que vendrá para el departamento del Tolima en apoyo de la unión gremial, que es completamente necesaria, que es completamente importante la unión gremial, el Comité de Gremios, yo lo invitaría a que trabajara un poco más, en ser un poco más partícipe de la política y el detalle de la política económica y desarrollo empresarial de nuestra ciudad y nuestro departamento, del departamento del Tolima. Un abrazo. Concejal William Rosa, su opinión versus lo que dice Miguel Bermúdez, a quien usted indirectamente ha dicho el representante de los gremios en el Consejo, no creo que de los gremios, creo que más de un sector de la Cámara de Comercio de Ibagué. Bueno, realmente es que a estas alturas de la vida, por lo menos por la edad, uno prefiere ser incoherente permanentemente y no coherente a ratos, es mejor fijar una postura y decir que así fue y así nos vamos. Usted me ha conocido y realmente cada postura que uno asume o expresa, pues algunos se le vienen encima, otros pues dan amigos, pero ahí es que mantener una sola postura, es decir, tener un solo criterio. Yo se lo digo porque pues hubiera esperado más que la interlocución, teniendo un representante a través del Consejo, hubiera sido más sonora. Por ejemplo, yo no tengo ningún temor y pertenezco a una entidad bancaria y decir que la asobancaria acá no juega sino un papel de un instrumento en el comité de gremios. Así es, porque ellos no tienen ninguna otra competencia más que administrar su banco. No pueden tomar ninguna determinación. Cualquier situación, hasta el cambio del horario, debe ser autorizado en las diferentes regionales o debe escalar dentro de su propio banco. Entonces yo sí asumo una postura de crítica, por ejemplo, a la asobancaria. Reconocerle a otros gremios, desde luego que hicieron su trabajo, pero que en el conjunto les faltó y que se dejaron, insisto, liderar en un proceso político, enredar, enrollar, involucrar demasiado y eso generó precisamente lo que hoy tenga, discusiones entre los mismos miembros de ese comité. ¿Usted ha visto directivos gremiales involucrados en estos temas con el Consejo de Ibagué, las exenciones de impuestos, la promoción de la inversión directamente con el Consejo Municipal o no los ha vuelto a ver? No, realmente yo no los he vuelto a ver. Me pareció extraño, por ejemplo, que en el comité de gremios para el tema de las zonas de expansión, esos planes parciales, que se piensa recaudar un dinero para el producto complementario, hubieran estado allá los diferentes representantes. Tenemos pendiente el tema de la plusvalía, la alienación urbana, que tiene un inconveniente, Camacol. Yo sí debo reconocer que la doctora Pulido me ha llamado... ...estado muy presto y siempre es más protagónico. Si tienen un representante allá, utilícenlo, saquenle el jugo, que sirva, que justifique precisamente esa inversión humana y ese recurso que le pusieron. ¿Usted en algún momento de su carrera política en los últimos años se ha sentido estigmatizado por uno o más empresarios por sus tesis para defender a los pequeños, para defender el recaudo del impuesto predial, por ejemplo? Yo tuve muchos problemas con el tema del impuesto predial e industria de comercio. Porque lo que hice fue tratar de ayudar y así se ve reflejado en los diferentes acuerdos. Máximo en el 2019, cuando la actualización catastral se vio disminuida, su incremento en el avalúo a través de tarifa. Es más, de los diferentes gremios salieron algunas prácticas, yo digo que prácticas políticas en las cuales me llevaron a tener una amenaza de muerte. Yo lo denuncié en su momento, situaciones en las cuales simplemente por no tener esa verdadera información, es decir, como que ese canal de comunicación. Ellos interpretaron mi postura, que no es otra diferente a ayudar y a colaborar, en especial, por ejemplo, Fenalco, que allá tuvimos una representante en la cual dio fe de que nosotros trabajamos por los pequeños empresarios. Y realmente se llevaron otra tesis, me involucraron y bueno, yo tuve infinidad de problemas, dificultades. Entonces, poco a poco se han venido sorteando y pues gracias a Dios han sabido entender que lo que hice fue un trabajo digno, característico de un hombre que representa a la comunidad y sobre todo de un hombre que es trabajador, empleado, que sabe que es levantarse todos los días muy temprano y acostarse muy tarde trabajando y generando desde luego los recursos para su casa, pero de una buena forma, de una buena medida que es a través de su trabajo y su empeño. Por último, concejal William Rosas, mire, mañana se elige al nuevo presidente de los gremios económicos del Tolima, noticia que no debería pasar inadvertida por la opinión pública, porque ellos son los que representan los intereses de las empresas del departamento. Pero la primera semana de noviembre serán las elecciones camerales en todo el país, allí es donde se van a elegir a los nuevos directivos de las cámaras de comercio de Colombia y en el caso de Ibagué hay un grupo que lleva 11 años y medio pelechando de la Cámara de Comercio de la Ciudad. Es el grupo que maneja el señor Andrés Sierra. ¿Usted qué opina sobre el manejo de la Cámara de Comercio de Ibagué en los últimos años y qué le diría a los empresarios? Bueno, yo voy a recoger en todas las palabras del doctor Miguel Bermúdez. Es que les hace falta mayor protagonismo, un mayor trabajo, un mayor engranaje, no solamente en lo privado, sino también en lo público y que redunden en beneficios. Que esas decisiones son propias de ese resorte y de esas competencias que ellos tienen, que precisamente corresponde a los diferentes gremios, pero que ojalá sea una decisión sabia para que no volvamos a jugar otros años precisamente para venir a darnos lapos como los que hoy nos estamos dando. Concejal William, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. A usted muchas gracias, yo los bendiga.